La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Puede ser interesante, ¿no? Hablo de El Desconocido, producción que nos lleva a la historia del director de un banco y como una mañana recibe una llamada anónima en donde le piden 400 millones de euros. Y le advierten que si no lo hace, explota una bomba que le han colocado en su auto. Solo pise un pie fuera de este carro, estallará. Acción, emoción, suspenso, una producción dominguera que hay que ver a los que les gusta este género. Ya por el hecho que es española, yo creo que puede tener tintes muy interesantes. Y ahora, esto es solo para anunciarles que Star Wars, el capítulo 7, ya se estrenó en salas de cine. Sí, se estrenó esta noche de jueves a las 0 horas. Felicitamos a todos aquellos que pudieron estar con los disfrazados de Darth Vader, los Star Troopers y los Java Default. Que bueno, aunque no quieran, hay mucha gente que va a aparecer que va disfrazada, pero no. Bueno, esa herramienta de mercadotecnia cinematográfica más grande en la historia tiene su séptima parte y hay que verla. Así es que vayan a los cines, ya está lista por ahí. Así es que, así está Ford. Pues bueno, eso fue todo, raza. Nos vemos la semana que entra con lo mejor del cine, aquí en otra pantalla. Mi nombre es Benny Contreras. Chidos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.